Le pedimos que ellos como concejales trabajen y reformulen esto de que no puede ser de que el dinero de tránsito, que se recauda en tránsito, quede nada más que un 5% en tránsito y el resto se trabaje políticamente en otras áreas o financie otras áreas. Porque si no va a pasar lo que pasa. Cuando nos enteramos que entraron 350 personas a la Municipalidad de Santa Rosa en la gestión del doctor Larrañaga, 200 dentro del municipio, 150 en un proyecto que se llama Provín, no sé qué, y 5 solamente fueron destinados como agentes de tránsito, imagínate un poquito la indignación nuestra. Porque te están diciendo que esto es política de Estado, que es emergencia vial, que es un montón de cosas, y ingresan 300 personas a la Municipalidad y solamente 5 van a tránsito. Entonces, bueno, dejémonos de hipocresías y hagamos las cosas como realmente las tenemos que hacer. Cambiemos las leyes de tal los concejales que el 30% se quede en tránsito, que se haga una... nosotros pedimos también y se va a hacer como una ley especial para los municipales de tránsito, donde a ellos se los va a recategorizar y donde ellos, gracias al trabajo que hacen, van a poder lograr un 30% más. Y entonces yo les dije, van a ver, se van a pelear por pertenecer a tránsito. ¿Qué pasa? Entran porque falta gente en tránsito, están 3 meses en tránsito y no se bancan la calle porque los insultan, los tratan mal, que eso también es una cosa que les pasa. ¿Y qué hacen? Como quieren quedarse en planta permanente, donde les llega el contrato que están en planta permanente, cambian enseguida de lugar, porque tienen un derecho de cambiarse y se van. Entonces vos formás gente, como nos ha pasado a nosotros, que llevamos 10 años en esto laburando, los estamos formando y cuando queremos acordar, ellos pasan a hacer planta permanente y se nos van. Y se nos van a una oficina, obvio, ganan lo mismo, estar más cómodos. Entonces nosotros queremos que se los recategorice, que ganen bien, que los recursos queden ahí. Y otra cosa que pedimos, de esos 9 millones el año pasado, todas las organizaciones que trabajan con discapacidad se llevaron un porcentaje importante, casi un 10%, 30.000, 40.000 pesos. Nosotras como ONG no nos llevamos un peso, nunca, en todos estos años. Entonces también le dijimos a los concejales que activen esa ordenanza que hizo Dilisi hace dos años y que está durmiendo en la Comisión de Finanza que está a cabeza del concejal Meca, que no puede ser que nuestra organización no reciba un subsidio de la municipalidad y un montón de organizaciones sí.